qué es un currículum vitae es un historial de formación y experiencia personal que facilita la presentación de tu trayectoria profesional de una manera atractiva y que funciona como herramienta de publicidad aspectos a considerar el primer paso para redactar tu currículum es haciendo un breve análisis ortográfico y de síntesis define el orden de la información de acuerdo al impacto que quieras provocar resalta los conocimientos y habilidades que tienes en cada área no olvides nunca estos datos encabezado datos personales áreas de interés estudios académicos experiencia profesional habilidades idiomas el software que manejas cursos y congresos extracurriculares errores comunes anexar una hoja de portada que diga currículum vitae incluir información de tipo legal como curr o número de licencia expresar expectativas salariales incluir información de logros personales presentar copias con mala calidad de impresión utilizar correos electrónicos con sobrenombres no pongas sus datos personales este documento puede terminar en cualquier lado para mayor información acércate a la oficina de bolsa de trabajo y prácticas profesionales de la ibera